No lo dijo nada. Sí, por favor. Es la primera vez que se hace en el mundo la botella más cara como tal, un precio de este nivel con metales preciosos como el platino. Y afortunadamente es de tequila, no es ni de coñac ni de whisky. Les quitamos la corona a las grandes bebidas porque el tequila es una gran bebida también. ¿Qué es lo que se hace en el mundo la botella? ¿Qué es lo que se hace en el mundo la botella? ¿Qué es lo que se hace en el mundo la botella? ¿Qué es lo que se hace en el mundo la botella? ¿Qué es lo que se hace en el mundo? ¿Qué es lo que se hace en el mundo la botella?